Bueno, esto es un de dos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se muestra Jason Borges en Mortal Kombat X, se muestra en un vídeo y bueno, básicamente pues anuncian que ya pues el personaje saldrá mañana para todas las personas que tengan el Kombat Pack este pase de temporada que vale 30 euros y básicamente pues eso, para los que no lo tengan saldrá el 12 de mayo no sé si estos son fechas americanas o qué, yo creo que igual mañana no sale para los europeos igual sale el día 6, o sea, un día más tarde y luego lo otro en vez del día 12, el día 13 así que bueno, ya sabes que la historia europea se suele actualizar los miércoles y no los martes así que posiblemente el personaje lo podremos descargar el 6 y bueno, descargarlo solamente pues el día 13 no sé separado cuánto valdrá, ¿no? 17, 8 euros, no lo sé, no tengo ni maldita idea veremos a ver cuánto vale, de todas formas, seguramente si sale mañana ya lo tendréis en el canal porque es un juego que me gusta bastante y posiblemente me compre el pase de temporada así que siento que es caro de cojones el pase de temporada, eso es cierto, simplemente es cierto así que bueno, pero ya estamos acostumbrados a que sean asquerosamente caros pero bueno, cuando te gusta un juego te joden bastante el personaje la verdad es que es una puta pasada, tenéis un vídeo en la descripción a mí me ha gustado bastante, aunque se ve bastante poco, pero se nota que tiene ataques muy bestiales y sobre todo los Fatalities también tienen bastante pinta y el X-Ray también de ser muy brutal posiblemente sea un personaje lento pero muy doloroso, será algo así parecido a Goro, muy posiblemente y bueno, veremos a ver qué tal, veremos a ver qué tal, así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao